Si me importa cada noche que esperé, para cruzar las tentaciones de caer, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y un segundo de rendirme lo logré. Decidí enfrentar mis temores y hoy puedo decir que dejé mi pasado a un lado, yo creo en ti y en tus sueños, que se han vuelto indestructibles, aun cuando el alma está sensible. Yo creo en ti y en tus sueños, que hoy te digo que tú vales más, y deja que tu pasado al fin descanse en paz. Si me importa cada noche que esperé, para cruzar las tentaciones de caer, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y un segundo de rendirme lo logré. Decidí enfrentar mis temores y hoy puedo decir que dejé mi pasado a un lado, yo creo en ti y en tus sueños, que se han vuelto indestructibles, aun cuando el alma está sensible. Yo creo en ti y en tus sueños, que hoy te digo que tú vales más, y deja que tu pasado al fin descanse en paz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.